El que me importista político Un amigo hubiera dicho el valeverguista político No, pero esa parte sácale nomás, está muy fuerte Es aquel ciudadano satélite que vive alejado de las noticias Yo nunca veo noticias Que no conoce a sus ministros No tiene idea de los casos de corrupción a fondo Y peor aún de las leyes Sí, amiguis, mientras sigamos siendo el país que somos Con el sistema político que nos cobija Son esos políticos de mierda en los que nos toca interesarnos Y aunque todos vivamos de nuestro trabajo No nos puede dar igual quien gane O quien mismo vaya a ser ese susodicho presidente Que nos guste o no, nos representa a todos Sí, a vos también Sedatos en septiembre pasado publicó Que 71% de los ecuatorianos todavía no sabemos por quién votar A cuatro meses de las elecciones Siete de cada diez de nosotros no sabe dónde va a rayar el 7 de febrero Cada encuesta que se publica Fiemonos de Sedatos Representa hoy a casi cuatro millones de personas Cuando el padrón actual tiene más de trece Nueve millones de votantes por seducir Sexy Suena a sistema fracasado Pero precisamente para que algún día cambiemos de sistema operativo Tenemos que primero involucrarnos en cómo funciona Este Y destruirlo desde adentro No desde adentro de nuestras casas O desde el Twitter Involucrándonos de otra manera Otros te dan haciendo Otros te dan pensando Y por supuesto Otros te dan robando En una encuesta de Twitter precisamente De esas que tienen menos teoría científica que el terraplanismo Pregunté Si no fuera por el certificado de votación Que aún lo piden por ahí para alguna cosa Y por las multas ¿Usted iría a votar? Y es curioso Pero de más de mil setecientos desocupados que votaron En mi encuesta La mitad no votaría si no fuera mandatorio Creo que el voto debería ser obligatorio para los que van a hacerlo por convicción Ideológica Por algún interés en particular O porque simplemente con hacerlo Ya se sienten más demócratas de lo que son Placebo presidente Ojo, este video no es para promover el voto facultativo O sí Ya no me acuerdo Diría que más bien es para que juntos meditemos Sobre la apatía que tenemos los ecuatoriches cuando de ir a votar se trata En la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales De 12,8 millones de votantes habilitados Se presentaron a votar 10,4 millones Al 19% ni siquiera se les ocurrió presentarse Dos de cada diez ecuatorianos tuvieron cosas más importantes que hacer ese día A eso hay que sumarle el 8% de votantes que escogieron nulo o blanco Seamos sinceros Eso es votar por nadie Y eso que yo voté nulo la mitad de mi vida Hablamos de que a un 27% le parece que tenemos asuntos más importantes Y andar escogiendo políticos Casi 3 de cada 10 en edad y condiciones de votar No votan por alguien O no van a votar Suertudos ¿Y qué decir de las distintas formas de votar que tenemos? Voto por esta para que no gane el otro Voto por aquel para que se vaya toda la mierda de una buena vez O voto por este porque es el menos peor de todos Desesperanzador Que una actividad que debería ser una forma de fortalecer la democracia Sea un acto casi libre e insensible de cualquier análisis Que nos lo tomamos casi como broma Y es que ¿Quién no se robó una papeleta alguna vez? Porque yo no Guiño, guiño Este video es para que nos preguntemos ¿El acto de votar sigue vigente? ¿Sigue siendo hoy en día el rito máximo para seguir creyendo que vivimos en democracia? Si 70% no sabe por quién votar 50% preferiría que no le obliguen a hacerlo Algo huele mal Es un círculo A nadie le interesa Por lo tanto, gana cualquiera Nos va como la M, por supuesto Y ya en la M, pues lógicamente a nadie le importa Gana cualquiera, nos va como la M A nadie le preocupa Gana el que sea, nos va como la pieza Y así La pregunta es ¿Qué fue primero? ¿Que a nadie le importe o que nos vaya como la M? ¿En qué momento se jodió este país y la fe de sus habitantes en el sagrado acto de votar? No sé Nunca lo sabré